Y bueno amigos y bienvenidos una vez más a este canal de fútbol centroamericano donde te traemos las mejores informaciones, análisis e opiniones deportivas del fútbol de centroamérica En este caso amigos hablaremos sobre la sub-17 de Panamá la que nos va a representar en ese mundial sub-17 de Indonesia La selección sub-17 de Panamá ya tiene su primer amistoso una gira que está siendo preparada para irse de la mejor manera a ese mundial de Indonesia y Wala empatando con la selección de Rusia o sea ya empieza ya su preparación y empieza empatando pues su primer partido contra Rusia Recordemos amigos que la selección panameña se está preparando de la mejor manera para llegar de buen tono, llegar de buena manera a ese mundial La verdad que Panamá está bastante ilusionado con hacer un buen papel en el mundial sub-17 Ahora, el 0-0, ¿qué podemos pensar del 0-0 de Panamá ante Rusia? La verdad amigos, quisiera no decir 0, el 0-0 muy buen resultado para estos muchachos estos jóvenes de 16, 15, 14 años que andan disputando pues esa travesía para llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo Lo que les puedo decir amigos que Rusia es una selección, una potencia muy interesante en todas las áreas entonces podría decirse que Rusia tiene una mejor infraestructura que Panamá y que toda la selección es centroamericana y que Panamá le haya sacado un empate 0-0 fuera del área latinoamericana es un buen resultado Entonces, ¿qué puedo destacar amigos de estos partidos de la selección panameña? Creo que hay que resaltar lo positivo Se está empezando a agarrar tono, está empezando a adaptarse en un ambiente totalmente diferente a lo que están acostumbrados estos muchachos y creo que este resultado contra la selección de Rusia es un buen resultado Si ven que es cierto, se espera que en el próximo partido que bueno, se va a medir el 10 de noviembre que se mida a la sub-17 de Marruecos en este mundial yo creo que amigos, Panamá ya debe de ir totalmente al 100% ya todos los detalles pues afinados todos los futbolistas ya concentrados al 100% y para eso son este tipo de amistosos, ¿verdad? estos amistosos que son para prepararse de la mejor manera para que el muchacho no llegue con nervios no llegue con esa motivación de decir de que va a jugar en un estadio grande sino que ya está acostumbrado a los grandes escenarios Así que amigos, esperamos que la selección panameña pues pueda representar bastante bien a toda Centroamérica nos está representando en esta sub-17 y le deseamos lo mejor en este mundial ¡Suscríbete al canal!